Hola, el día de hoy vamos a checar lo que son las ventas de un restaurante pequeño con un archivito de Excel con una base de datos de las ventas de 6 meses esto es totalmente académico, simplemente sirve para enseñar cómo funciona el Excel y las ventajas que tenemos del mismo En la descripción de este video, aquí en la parte de abajo, para que puedas trabajar a la par conmigo está un link en donde te vas a dar un clic y te va a mandar directamente a esta pantalla aquí le vas a dar un clic en hacer una copia después de haber generado tu copia, vete directamente al menú archivo y le vas a dar clic en la opción de descargar y aquí en las opciones vas a elegir la de Microsoft Excel para que lo puedas descargar a tu computadora te recomiendo ampliamente que lo descargues a tu computadora porque si no, si lo quieres trabajar aquí en Google Docs algunas de las funciones que yo te voy a enseñar no son exactamente las mismas, no están en el mismo lugar y te puedes confundir mucho, entonces nuevamente repito, archivo, descargar y Microsoft Excel ¿Qué hacer después de descargar el archivo en la computadora? Bueno, primeramente vamos a conocer qué es lo que tiene este archivo ya lo abrimos ya sea en Excel o en WPS Office, en cualquiera de los dos Ojo, no lo trabajes en línea, trabajalo en tu computadora, ya sea en cualquiera de estos dos programas Ok, la primera columna tenemos el día en este caso estamos empezando en enero del 1, del día 1 nos brinca al 3, ¿por qué? Bueno, porque este es un día domingo y este es un día martes los días lunes descansa el personal del restaurante entonces siempre te vas a encontrar un día que no se está contemplando en este caso es el día lunes de cada semana luego la siguiente es la mesa aquí tenemos las mesas y tenemos numeradas las mesas del 1 al 5 nada más son 5 mesas, es un restaurante pequeñito en este ejercicio en particular los meses son de enero a junio, son medio año, 6 meses luego tenemos a los vendedores y aquí tenemos una lista de varios vendedores Alonso, Juan, Kevin, Mariana, Patricio y Pedro completamente nombres al azar para este ejercicio tenemos categorías, en este caso son cervezas, entradas, fuertes, postres, vinos y bebidas sin alcohol con los que vamos a trabajar y bueno, cada una de ellas tiene sus productos obviamente sus precios y por último vamos a tener dos tipos de clientes el cliente frecuente que ya ha venido varias veces a nuestro restaurante y aquel cliente que es totalmente nuevo que es la primera vez que llega a comprar con los otros teniendo dicha información entonces ahora sí ya podemos seguir adelante con el resto del proceso lo primero que tenemos que hacer es poder eliminar los datos duplicados para poder trabajar nada más con un dato de cada uno pon mucha atención, este dato es sumamente importante y te lo voy a dar tanto si trabajas con Microsoft Excel o con WPS Office por ejemplo, en Microsoft Excel yo quiero solamente ver cuántas mesas tengo entonces voy a seleccionar en este caso toda la columna B voy a dar botón derecho, copiar, voy de este lado y sobre la letra voy a dar botón derecho y lo voy a poner y saltar, se da las copiadas sigo teniendo todas las mismas pero luego me voy al menú datos y aquí tengo una opción que dice eliminar datos duplicados o quitar duplicados en este caso simplemente selecciono todo selecciono la mesa, le doy en aceptar y 4216 valores se encontraron, se quitaron y solamente me quedaron 6 valores que en este caso es 1, 2, 3, 4 bueno, están en desorden solamente falta ordenarlos pero están del 1 al 5 si tú lo quieres hacer directamente en WPS Office también en la opción de datos aquí trae resaltar duplicados y aquí le vas a dar a la opción de quitar duplicados es exactamente lo mismo en cualquiera de los dos ok, pero aquí tenemos todos desordenados ¿cómo hacer para ordenarlos? muy sencillo seleccionamos de aquí hasta aquí luego nuevamente en el menú datos aquí tenemos la opción que dice ordenar simplemente le damos un clic aquí y le vamos a elegir mi lista tiene un encabezado sí, para que este de arriba no me lo tome en cuenta y aquí le vamos a poner que sea por la mesa de menor a mayor le doy en aceptar y automáticamente ya me lo cambió del 1 al 5 oye profe, pero yo tengo WPS Office ¿cómo le hago ahí? ah, bien sencillo le vamos a ir aquí de igual manera seleccionamos aquí en datos está la opción que dice ordenar orden personalizado de igual manera mis datos tienen encabezado mesa valores de la A a la Z y listo ya tenemos también del 1 al 5 ok, ya organizadas las mesas vamos a ver las ventas en cuanto a cantidad de productos y las ventas en cuanto a dinero vamos a ponerle aquí todos los bordes para poder identificar y una más acá al final listo, entonces para sacar las ventas bueno, te recuerdo que este archivo es simplemente para hacerlo de manera académica es totalmente inventado ventas vamos a utilizar la función contar.si igual contar.si algunos paréntesis fíjate que ya el mismo Excel te está diciendo qué es lo que tienes que hacer ya no necesitas anotar la fórmula en un acordeón para el examen ni mucho menos simplemente tienes que entender qué es lo que te está pidiendo el Excel aquí me está pidiendo el rango y el criterio ¿cuál va a ser mi rango? ¿y cuál va a ser mi criterio? bueno, en este caso estamos hablando de mesas entonces el rango va a ser la columna en donde se encuentran las mesas y el criterio pues en este caso para este renglón es la mesa 1 y así sucesivamente con cada uno de los renglones entonces este de aquí yo puedo agarrar y arrastrarlo hasta el que yo quiera bueno, en este caso para no arrastrarlo hasta abajo y tardarme mucho yo ya sé que en este caso hasta el 2005 ese es todo mi rango luego le pongo una coma y cuál sería mi criterio en este caso la mesa 1 yo cierro mi paréntesis le doy a enter y automáticamente tengo 386 ventas en la mesa 1 ahora yo lo quiero arrastrar ¿qué necesito para poder arrastrar? si yo lo arrastro así de manera normal ¿qué va a pasar? que aquí automáticamente mi rango se modificó ya no empieza en el B2 empieza en el B3 entonces esto no nos sirve ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar control Z y vamos a hacer una pequeña modificación en lo que es la fórmula fíjate nada más aquí nada más nos vamos a esta formulita le voy a dar un zoom para que lo puedas ver perfectamente bien le voy a dar aquí doble clic y aquí en esta parte que yo tengo todo este rango totalmente seleccionado le vamos a presionar F4 de la línea de tu teclado de la parte de arriba la F4 es la que vas a presionar no la F4 sino F4 y lo que va a pasar es lo siguiente se te va a poner con signos de pesos lo que me está indicando que esta columna no se mueve siempre va a quedar fija entonces cuando yo la arrastre el único valor que va a mover es el de la izquierda si te fijas aquí este valor siempre está fijo lo único que bajó fue al siguiente número si nosotros vamos al siguiente ya lo único que bajó fue este de aquí entonces con F4 podemos tener fijada la información es una referencia absoluta y con la cual podemos trabajar perfectamente ahora queremos saber cuáles son las ventas nos vamos aquí dentro de la opción de inicio está la opción de la autosuma es esta de aquí simplemente le damos un enter y listo si tú te quieres ir aquí directamente a lo que es el WPC Office también vamos al inicio aquí a la derecha está la opción de la autosuma como puedes ver prácticamente es lo mismo listo ya tenemos entonces el número de mesas este no tiene que tener signo de pesos porque nada más es la cantidad de tickets vendidos o la cantidad de comandos solicitadas en cada una de las mesas ahora yo quiero saber cuánto vendió cada una de las mesas en este periodo en específico en este caso son seis meses bueno yo lo voy a seleccionar de una manera muy sencilla le voy a dar igual ahora no es contar como vamos a sumar dinero lo vamos a poner sumar punto sí y vamos a abrir nuestro paréntesis igual fíjate lo que me pide rango criterio y luego el rango de la suma que es lo que va a contar el dinero si encuentra coincidencias entonces qué es lo que me va a sumar bueno el rango va a ser las mesas entonces dónde estaban las mesas en la columna B entonces simplemente nos ponemos aquí lo arrastro y yo me acuerdo que es hasta el 2005 ya sabemos que este rango lo tenemos que poner fijo con f4 luego le vamos a poner una coma que sigue luego dice el criterio el criterio es este de aquí ok es muy parecido al anterior pero este tiene algo extra le vamos a poner una coma me pide el rango de la suma en dónde está la suma bueno en este caso la tengo en la columna G que es la de los dineros entonces selecciono en este caso la columna y de igual manera de G2 dos puntos a G 2005 en el siguiente caso en el siguiente ejemplo de los vendedores te voy a enseñar otra técnica diferente para que estés aquí y a lo mejor es un poquito más sencilla pero quería explicarte cómo se hace de una manera y cómo se hace de otra entonces aquí qué vamos a hacer con este rango también es fijo también no se va a poder mover entonces de igual manera lo vamos a hacer con f4 si tienes la MAC si trabajas con un teclado de MAC es fn y luego f4 para que funcione igual sale ahora si traes una laptop también es fn y f4 para que funcione solamente en las de escritorio es el puro f4 le vamos a dar un enter y ahora podemos arrastrar directamente hasta aquí luego acá nos vamos a la opción de autosuma ya tenemos que se vendieron 606 mil 50 pesos entre todas las mesas simplemente yo selecciono aquí todas estas y al atajo del teclado control 1 yo puedo irme directamente aquí y configurar lo que es mi celda en este caso le voy a dar el formato de moneda me voy a la moneda de mi país en este caso yo lo tengo español méxico tu país puedes utilizar cualquiera el que esté aquí si estás en Estados Unidos o en cualquier país de Latinoamérica bueno aquí lo seleccionas y puedes seleccionar el número de decimales yo estoy trabajando con puros números enteros pero si tú trabajas con decimales no hay ningún problema le vamos a dar aquí en aceptar y listo ya tenemos que las ventas completas de estos 6 meses han sido 606 mil con 50 pesos mexicanos lo que equivalen a 2 mil 4 tickets de venta ahora híjole yo como sé si estoy bien si esta cantidad de aquí bueno vamos a poner estas dos cantidades de abajo negrita para poderlas identificar yo como sé que estos 606 mil 650 pesos perdón es el total y como yo sé que esta cantidad de aquí es el total de lo vendido simplemente voy a hacer lo siguiente yo ya sé que voy hasta la 2005 entonces aquí le pongo G arriba a la izquierda aquí donde dice cuadro de nombres le voy a poner G 2006 porque llega hasta la 2005 y le vamos a dar uno más ya estamos hasta aquí abajo entonces simplemente me voy a la autosuma le voy a dar un enter 606 mil 50 pesos mexicanos es lo mismo que tenemos en la parte de arriba como regreso arriba simplemente le puedo poner G1 y automáticamente ya llegamos al principio todo lo puedes hacer acá de aquí te puedes mover en toda tu hoja de cálculo sin ningún problema con poner lo que es la celda es la misma cantidad quiere decir que hasta el momento vamos bien con nuestra cantidad de ventas que tuvimos por mesa así como la parte económica cuánto dinero dejó cada una de las mesas y cuánto es nuestro total si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios ahorita es el momento vamos iniciando este es muy muy parecido a lo que vamos a hacer en cada una de las siguientes columnas bueno ahora siguen los meses ya sabemos nosotros que es de enero a junio entonces podemos hacerlo de dos maneras pudiéramos hacerlo nuevamente con quitar duplicados o en este caso que ya lo sabemos mucho más fácil lo podemos trabajar de la siguiente manera aquí abajo yo le pongo mes y acá pongo simplemente enero y Excel nos da esta opción de lo que es arrastrarlo enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y ya los tengo sin tener que quitar duplicados si estás trabajando con WPS Office si vas a tener que hacerlo de manera manual el quitar duplicados pero bueno no importa ya lo sabes hacer no hay ningún problema en donde está el menú datos recordemos que quitar duplicados se encuentra el menú datos y si lo vas a hacer desde WPS simplemente aquí dicen datos y la opción de quitar duplicados está aquí entonces no hay ningún problema lo haces en cuestión de segundos ya que tenemos los meses que es lo que queremos contar vamos a darle un poquito de formato siempre me gusta darle un poco de formato a mi trabajo aquí arriba simplemente te vas a inicio y aquí tenemos lo que es esta brochita para copiar el formato lo voy a copiar a esos de aquí arriba ¿verdad? y luego selecciono aquí abajo y le pongo todos los bordes sin ningún problema ya tenemos los meses ahora quiero saber cuántas comandas cuántas y aquí el dinero vamos a ver cuánto dinero dejó cada mes las ventas por mes en este caso lo vamos a poner aquí venta mes y con eso ya podemos identificar cuánto estamos teniendo si te fijas son datos muy importantes que nos sirven para tomar decisiones dentro del establecimiento ¿cuántas ventas tuvimos? sí, adivinaste vamos a utilizar la función contar.si porque solamente quiero cantidades y en esta de acá ¿qué vamos a utilizar? si no te acuerdas regresa al video tantito acuérdate que hicimos acá de este lado chécalo bien y me dices ¿ya supiste? sumar.si es correcto muy bien porque solamente es si se cumple una condición más adelante vamos a ver otras funciones en donde se tiene que utilizar más de una condición entonces nos vamos a ir aquí directamente a la opción de ¿cuántas? igual contar.si vamos paréntesis y vamos a mover un poquitito más rápido puesto que ya es muy similar al ejercicio anterior solamente para que te quede más claro contar vamos a contar el rango y el criterio en este caso el criterio son los meses entonces el rango es directamente la columna donde se encuentran los meses que es esta de aquí otra manera que lo podemos hacer mucho más rápido solo si estás seguro que abajo de esto no hay ninguna otra información tú puedes seleccionar la columna completa y te ahorras algunos pasos toda la columna C pero insisto solamente si abajo no hay ninguna otra información tú estás seguro porque si no no va a funcionar igual le ponemos una coma y ahora el criterio que es enero cerramos nuestro paréntesis presionamos enter y listo ya tenemos que tenemos 334 ventas en lo que es enero ya lo podemos arrastrar sin ningún problema cada uno de los meses y es el total de ventas que tuvimos lo que es en el año debe de coincidir con este 2004 nada más que acá está por mes y acá está por mes entonces le voy a dar un clic aquí me voy aquí a la autosuma le voy a dar un enter te fijas me dio 2004 también quiere decir que vamos bien vamos haciendo las cosas de manera correcta ahora para hacer la venta por mes vamos a poner igual sumar puntos y ahora va a ser un poquito más rápido porque estamos seleccionando la columna estamos seguros que abajo no hay ninguna información entonces rango, criterio y rango de la suma el rango de los meses volvemos a lo mismo que es la columna C la selecciono toda le pongo una coma luego de aquí me voy a ir a seleccionar el mes de enero luego una coma y voy a seleccionar el rango de la suma que en este caso es la columna G que es la que me indica que tiene lo que son los dineros cierro yo mi paréntesis presiono la tecla enter y automáticamente ya tengo la venta del mes de enero la puedo arrastrar donde la arrastro es importante que sepas cómo arrastrar si eres nuevo en esto y de repente no sabes cómo arrastrar las fórmulas es muy sencillo simplemente te vas aquí a la parte de abajo te fijas cómo el cursor cambia de blanco a negro simplemente aquí presionas el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo lo vas arrastrando a todas las demás y automáticamente ya te copió lo que son la misma fórmula para ponerla en formato de número recordemos control 1 este va a ser muy utilizado no se te olvide nos vamos a ir a moneda en este caso yo voy a elegir español méxico tú eliges el de tu país y voy a poner sin decimales y le vamos a dar en aceptar y automáticamente ya se configuró me debe de salir igual esta misma cantidad porque son las mismas ventas nada más que aquí está por mes y aquí por mes selecciono me voy aquí la autosumo en la parte de arriba presiono la tecla enter y me da exactamente la misma cantidad ya sabemos lo que vendimos pero ahora sabemos cómo lo hicimos ya está desglosado por mesas y por mes cuál mesa vendió más después vamos a poder determinar qué está pasando por qué esta mesa vende mucho más que las otras y por qué esta vendió menos bueno ya podemos identificar si es el lugar en donde se encuentra el mesero que la está atendiendo etcétera etcétera en este caso aquí ya completamos la parte del mes también en donde también podemos identificar que hay meses mucho más bajos que otros y otros más altos pero que están muy similares entonces qué pasa en esos meses porque baja un poco nuestra venta también podemos identificar cuál es el motivo por el que está saliendo esto recuerda que no solamente tienes que hacer la información tenerla hacer las fórmulas y demás si no tienes que hacer algo con esta información si no no te va a servir absolutamente de nada tienes que tomar decisiones conforme a la información que tienes aquí el turno a los vendedores o lo que son los meseros depende de cómo le digan en tu país a la persona que se acerca a ofrecerte la comida a la mesa seleccionamos la columna D presionamos el botón derecho de nuevo la opción que dice copiar luego nos vamos a ir un poquito aquí a la derecha en lo que es la columna N presionamos el botón derecho del mouse y le damos en la opción que dice insertar celdas copiadas ya que nos copió toda la lista nos vamos a ir al menú datos y le vamos a dar click en la opción que dice quitar duplicados damos click en aceptar nuevamente le damos click en aceptar y solamente tenemos ahora si ya a nuestros vendedores ya sabemos que para ordenarlos de manera alfabética los seleccionamos nos vamos aquí a la opción ordenar que aquí se encuentre la lista de encabezados seleccionada y como vendedor de la A a la Z le damos en aceptar y ya tenemos por nombre de cada uno de los vendedores yo quiero saber aquí cuántos tickets vendió en este caso el vendedor y también quiero saber cuánto dinero vendió este vendedor entonces cuántas y cuánto fue su venta igual que los anteriores seleccionamos aquí en inicio podemos darle la opción de copiar formato y listo de igual manera este podemos copiar el formato lo ponemos hasta acá abajo bueno ya lo que lo tenemos ahora sí vamos a seleccionar Alonso le vamos a poner igual contar.si si te fijas es lo mismo rango y criterios lo único que cambia es la columna en este caso los vendedores en qué columna se encuentran los vendedores se encuentran en la columna D entonces selecciono la D luego pongo una coma y luego ¿qué sigue? el criterio ¿cuál va a ser el criterio? bueno en este caso es el nombre del vendedor en este caso Alonso cierro yo mi paréntesis presiono enter lo arrastro y ya tengo las ventas o los tickets de cada uno de los vendedores y ya me puedo ir así a la autosuma y listo ya me tiene son dos mil cuatro ventas en este caso las tengo con signo de peso este no debe ir con signo de peso no me preocupo simplemente con control uno le pongo formato del número listo le damos en aceptar y ya está dos mil cuatro si te fijas volvemos a lo mismo en todas coincide a la opción de aquí antes de ponerlo le vamos a dar control uno elegimos moneda en este caso yo elijo español México puedes elegir la de tu país y le damos en aceptar luego aquí simplemente vamos a utilizar igual sumar punto sí vamos a seleccionar el rango de los vendedores en este caso es la columna de coma el criterio en este caso es Alonso y coma la suma sería el rango de la suma sería la columna G cierro mi paréntesis presiono enter y simplemente lo arrastro así como lo hemos hecho en el anterior ejercicio y en el anterior arrastro todas ah caray ¿qué pasó Héctor? híjole ya me eché a perder todo el Excel no 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 te preocupes fíjate fijaste lo hice un poquito más grande y ya se vio ahora otra opción te sigue dando así simplemente las celdas hagas un poquito más grandes lo que hace esto o lo que indica esto es que no está cabiendo en la celda todo el contenido simplemente lo hacemos un poquito más grande y listo se soluciona el problema le hacemos la autosuma y cuánto me debe de dar 606.050 te fijas aquí le puse decimales me equivoqué no importa lo hice adrede volver a regresarme control 1 y aquí simplemente voy y le quito los decimales ahora ¿qué otra cosa puedes hacer de manera más rápida? bueno aquí también trae decimales a la izquierda y a la derecha disminuir perdón aumentar y disminuir en ese caso yo quiero disminuir listo oiga profe pero yo estoy con WPS Office no importa también aquí tenemos la opción de los decimales que están aquí abajo entonces si te fijas es prácticamente lo mismo uno y otro ya tenemos estas cantidades aquí las voy a poner en negrita si te fijas hasta ahorita me va coincidiendo todo sin ningún problema ok vámonos entonces a lo siguiente otro factor súper importante a tomar en cuenta es las categorías de los productos y en sí los productos yo como gerente yo como dueño yo como encargado de este establecimiento quiero saber cuáles son las categorías que se me venden más cuáles productos se me venden más para poder yo tener un stock suficiente y no tenga ningún problema para poder vender esos productos entonces para hacerlo vamos a hacerlo de la siguiente manera me voy a ir un poquitín más rápido puesto que ya lo hemos hecho varias veces sin embargo te insisto si te trabas si de repente voy muy rápido tú puedes ponerle pausa regresar ponerle pausa donde te quedaste sin ningún problema puedes adelantar o retrasar esa es la ventaja de que te lo tengamos grabado es que tú puedes hacer pausas en el momento que tú lo desees para poder ponerte al corriente conmigo al momento que ya estás corriente conmigo vamos a continuar aprovecho para decirte que si no estás suscrito a mi canal mis alumnos pues todos ya están suscritos obviamente pero si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal que esperas ya somos una comunidad muy grande de 10 mil personas la cual ha estado creciendo y vamos a seguir viendo muchos vídeos que estoy seguro que te van a servir de mucho selecciono lo que es la columna de las categorías presiono el botón derecho del mouse la opción de copiar luego me voy un poquito más aquí adelante y aquí en la R voy a presionar el botón derecho del mouse la opción que dice insertarse en las copiadas ya que los tenemos nos vamos a ir a la opción de quitar duplicados presionamos el botón de aceptar y nuevamente presionamos el botón de aceptar y ahora sí tenemos solamente las categorías las cuales yo voy a ordenar de manera alfabética nuevamente sin ningún problema ok yo quiero saber de igual manera cuántas bebidas cuántas cervezas cuántas entradas cuántas fuertes y cuántos postres al igual que cuántos vinos se vendieron y cuánto me dejó cada uno para más rápido y ya no estar escribiendo simplemente seleccionamos aquí arriba estos dos le damos control c y aquí control v le damos enter y listo ya los tenemos ahí ok vamos a seleccionar aquí darle nuestro formato esto rapidísimo ya lo sabemos hacer ok vamos a bebidas sin alcohol igual vamos a hacerlo con la función contar.si el rango en este caso es la columna de las categorías es la e coma y aquí sería de la primera celda que es bebidas sin alcohol cerramos el paréntesis presionamos el botón enter y listo ya tenemos 283 ventas nuevamente lo que yo hago es arrastrar y ya cuando lo tengo arrastrado hago lo que es mi autosuma dos mil cuatro ventas estos dos de aquí los voy a poner en negrita también de igual manera y ahora yo quiero saber cuánto reflejó esa venta en dinero vamos a poner igual sumar punto esto sí abrimos el paréntesis seleccionamos el rango de las categorías que en este caso es la columna e luego una coma para luego seleccionar la categoría y luego una coma y por último seleccionamos la columna de las ventas cerramos nuestro paréntesis presionamos enter y ya es la cantidad que tenemos nosotros aquí arrastramos hacemos la autosuma presionamos enter y de igual manera todos estos de aquí los vamos a poner en un formato de moneda con control uno seleccionamos la moneda sin decimales y elegimos la de nuestro país vamos a aceptar y listo ya tenemos las mismas cantidades pero ahora por categoría podemos ver que ampliamente los fuertes son los que más dinero dejan junto con los vinos y el que menos deja aquí a simple vista es la cerveza y luego la bebida sin alcohol con esto perdón con esto vamos a tener mucha información muy valiosa para saber y tomar las decisiones en nuestro restaurante antes de continuar aprovecho para agradecerles a mis alumnos de los grupos A y D de la UTE donde trabajo de la carrera de gastronomía porque me ayudaron capturando toda la información para este ejemplo y en particular agradecer a la señorita Céspedes que me ayudó a darle forma final para poderlo trabajar ahorita en este video ahora toca el turno a los productos para mí muy interesante puesto que si por ejemplo tú sabes cuánto vino rosado cuánta cerveza cuánto vino espumoso vendiste pues entonces definitivamente vas a ver cuánto tener en stock cuánto comprar de igual manera con los platillos por ejemplo un dorador o ajillo pues tienes que saber cuánta cantidad de este producto tienes dependiendo de cuánto vendiste para ello vamos a hacer exactamente lo mismo seleccionamos la columna botón derecho del mouse presionamos la opción de copiar luego vamos aquí más adelantito a la opción de pegar ¿verdad? en la celda en la columna perdón botón v botón derecho insertarse las copiadas como lo hemos hecho en todos los casos anteriores luego directamente en datos vamos a hacer quitar los duplicados presionamos aceptar y nuevamente presionamos en aceptar y ahora lo ordenamos de manera alfabética de menor a mayor o de la a la z y listo ya tenemos aquí todos nuestros productos ahora sí nosotros vamos a saber cuánto vendimos de cada uno en cantidad y en dinero como en los ejercicios anteriores control c control v de igual manera selecciono si te fijas son mucho más que los anteriores pero vamos a hacer exactamente lo mismo hacer una sola vez y lo demás es arrastrarlo y se acabó el problema entonces aquí lo vamos a poner igual contar.si abrimos paréntesis el rango es en este caso los productos que es la columna de aquí f coma y luego el criterio en este caso sería la celda v2 luego le ponemos cerramos el paréntesis presionamos enter y ya tenemos que 43 vendimos 43 vado de pescado aquí lo puedo arrastrar o simplemente le puedo dar doble clic esta es otra opción que no te había enseñado pero también es fíjate cuando son más largos vale la pena nada más darle doble clic y automáticamente se rellena todo repito como lo hice por si no lo viste simplemente aquí te vas al primero y en lugar de arrastrarlo de uno por uno le das doble clic y automáticamente te llena toda la serie luego nos vamos bueno vamos a sumar primero para ver que sigamos sobre la misma línea que todo esté bien tenemos 2004 excelente ahora aquí en la venta igual sumar punto si abrimos paréntesis el criterio en este caso sería la columna de los productos coma el producto en sí coma y el rango de los precios en este caso de los dineros cerramos paréntesis presionamos enter y ya tenemos la cantidad de igual manera le podemos dar doble clic para que se rellenen los demás ahora nos vamos con control uno a lo que es el formato de moneda le quitamos los decimales y elegimos el formato de moneda de nuestro país presionamos en aceptar y listo lo único que me falta hacer a mí aquí en la parte de abajo es poner la autosuma presionar enter para darme cuenta que son exactamente las mismas cantidades en todo si en alguna te cambia esta cantidad cualquiera de las dos quiere decir que alguno de estos está mal por alguna razón y tienes que checarlo de una manera particular en este caso vamos muy bien todos los tenemos sin ningún problema todos han coincidido y bueno nos falta otro bastante sencillito que simplemente para saber cuántos son los tiempos de clientes nuevos y cuáles son los frecuentes este nada más como son dos pues simplemente agarramos y los copiamos con control c podemos utilizar en cualquier lugar simplemente aquí le voy a poner control v y aquí tipo de cliente lo copio para tener el título frecuente y nuevo y lo único que vamos a hacer aquí en este caso pues es la opción de contar contar.si seleccionamos toda la h coma frecuente cerramos nuestro paréntesis presionamos enter lo arrastramos lo bajamos y la autosuma de todo esto me debe de dar la cantidad de 2004 perfecto estamos bien seguimos sobre la misma línea ya tenemos esta información ahora cómo podemos todavía obtener mejor información bueno vamos a verlo a continuación cuánto se vendió por mes y cuánto por mes pero si yo quiero saber en el mes de enero en la mesa 1 cuánto se vendió no lo tengo ese dato ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente aquí en esta celda inclusive le voy a poner un borde más durececito para tenerlo identificado borde de cuadro grueso y me voy a ir a la opción de datos la opción de validación de datos aquí está y luego voy a elegir la opción de lista el origen de esa lista cuál va a ser si yo quiero tener ahí lo que son las mesas entonces me voy a ir a esta parte de aquí y voy a seleccionar estos cinco números le voy a dar un clic nuevamente en esta parte de aquí así es como se debe de ver le vamos a dar un clic en aceptar y aquí yo voy a poder elegir la mesa aquí le voy a poner mesa yo aquí voy a agarrar estos meses que va a haber aquí abajo los meses los voy a seleccionar aquí con control c y luego aquí abajo con control v si te fijas yo tengo dos criterios ya no solo 20 es uno ya voy a contabilizar dependiendo de la mesa y dependiendo del mes ya son dos datos los que necesitamos los que requerimos entonces requerimos una función diferente de excel que lo único que tiene es que es un poquito más grande un poquito más laboriosa pero pon mucha atención porque no es nada difícil a este de aquí le voy a dar el mismo formato para no desviarnos ahora te voy a enseñar a hacer esta función aquí de otra manera diferente como lo habíamos estado haciendo excel se puede hacer de muchas maneras oye profe con cual lo hago con el que tú quieras con el que te acomodes más te voy a enseñar otra manera para que tengas más opciones aquí voy a presionar el signo igual pero ahora en lugar de escribir la fórmula aquí la función particular me voy a ir aquí a fx arriba y aquí me va a mostrar un montón de opciones tienes windows probablemente aparezca de este lado pero es exactamente lo mismo si quieres escribir sumar puntos y punto conjunto en este caso yo ya la tengo aquí le doy doble clic y aquí me va pidiendo que es lo que voy a hacer el rango de la suma cual va a ser mi rango de la suma pues la de los dineros la g la selecciono y listo ya me aparece aquí ahora le doy en el signo más y le doy un clic aquí para poder escribir el siguiente el rango del criterio 1 cual es mi criterio 1 la mesa donde están las mesas en la columna B listo ahora yo le doy más cual es mi criterio 1 pues en este caso le doy un clic y es la mesa que está en esta celda esta celda como no se va a mover le presiono el F4 para que se quede fija y le voy a dar más y el rango del criterio 2 en este caso cual sería el rango del criterio 2 mi criterio 2 son los meses entonces me voy aquí a mi rango me equivoqué aquí si te fijas porque porque no seleccioné la celda de aquí abajo la selecciono me aseguro que esté parpadeando y ahora si elijo el rango de los meses le doy en más si te fijas aquí ya me va diciendo cuáles son los resultados cuando acá vemos en este del criterio 2 que sería el mes nosotros le vamos a dar en listo y si te fijas aquí me da una cantidad simplemente cierro aquí y esa cantidad ya quedó reflejada con doble clic la podemos poner le vamos a poner me voy a hacer un poquito más grande el zoom para que lo veas perfectamente bien y aquí vamos a ponerle a estos valores de este lado todos completos hasta aquí con control 1 el formato de moneda oye profe ¿qué tiene la diferencia este con los otros? vamos a ver este quedó espectacular quedó mejor que cualquier otro fíjate pongamos el autosuma presionamos enter y eso es lo que se vendió en la mesa 2 vamos a ver si es cierto la mesa 2 vendió 152.600 es lo que tenemos aquí pero como lo hicimos con dos criterios lo hicimos de esta manera fíjate lo que podemos hacer vamos a cambiarle a la mesa 1 y la mesa 1 vendió 118.320 y lo vamos a ver perfecto bueno aquí por centavos ¿qué pasa ahora con esto? ¿cuál es la ventaja? que ya me está cambiando no solamente la mesa sino también me están apareciendo a mí aquí lo que son los meses entonces yo puedo poner aquí la mesa 5 cuánto vendió cada mes y ahí identifico porque esta mesa está vendiendo mucho menos que los demás pero ya estoy juntando dos valores o dos criterios en uno y la gran ventaja de esto es que lo podemos graficar y queda realmente espectacular simplemente seleccionamos de enero a junio lo vamos a insertar gráfico recomendado y aquí tenemos varias opciones con las que podemos trabajar en este caso puede ser esta si te fijas aquí ¿qué pasa yo si cambio de mesa? si yo de aquí simplemente me voy a esta opción y le cambio la mesa a uno aquí me cambian los valores ahora con botón derecho del mouse le puedo poner agregar etiquetas de datos y esto ya me está dando información más precisa la cual yo puedo modificar un poco inclusive lo puedo hacer un poquito más grande como si fuera cualquier herramienta de texto las puedo poner en negritas y ya me va diciendo mes con mes mesa con mesa que es lo que estoy vendiendo en cada una de ellas si yo quiero agarrar esta misma información control c y me voy a ir aquí directamente en pegar y quiero graficar esto me voy a ir a la opción de insertar y aquí trae las opciones de lo que son las gráficas aquí está gráfico de igual manera aquí está y como puedes ver es muy muy parecido la manera de graficar entre una y otra que simplemente puedes dar aquí y aquí está la opción de etiquetas de datos hasta aquí a la derecha y de igual manera te van a aparecer y de igual manera tú aquí puedes hacer todos los cambios que necesites con el tamaño de los números negrita y demás que le quieras poner facilísimo todo ¿no? si no le has dado like a este video aprovecha y hazlo dime cuál es el que se te hace más fácil o difícil o si quieres que haga un video en particular sobre otro tema relacionado con los restaurantes aquí te estoy dando un ejemplo en donde ya no vamos a tener ni una ni dos sino tres variables diferentes el mes el vendedor y el producto si vamos a tener tres diferentes condiciones para poder tener cuánto vendiste por ejemplo aquí en el mes pues vamos a tener todos los meses en este caso de aquí a acá ¿verdad? y vamos a validarlo para que lo tengamos con tipo lista para que sea muchísimo más fácil a mí me gusta mucho trabajar con las listas porque realmente siento yo que son demasiado útiles entonces aquí en mes nos vamos a ir a datos vamos a ir a la opción de validación de datos tipo lista como lo hicimos en el ejemplo anterior le voy a dar un clic aquí y ese me va a llevar directamente a mi Excel y yo voy a buscar lo que es el primero son los meses entonces selecciono mis meses de aquí listo le voy a dar un clic aquí así es como me debe quedar chécate tú que te está quedando exactamente igual porque estás trabajando con mi mismo archivo le damos en aceptar y ¿qué es lo que pasa aquí? nosotros ya tenemos lo que es la opción de los meses para los vendedores pues es el mismo caso nos vamos a datos validación de datos tipo lista y aquí voy a elegir a mis vendedores ya los tengo separaditos acá en la parte de abajo entonces simplemente voy a ir aquí ya tengo mis vendedores así es como te debe quedar fíjate dale una pequeña vista está igual muy bien le damos en aceptar y adivinaste vamos a hacer exactamente lo mismo con los productos que son los que tengo aquí a un lado vamos un poquito para acá para que se pueda ver un poquito mejor igual selecciono bueno vamos a elegir el vendedor vamos a poner uno como ejemplo luego aquí en producto vamos a ir a datos validación de datos luego vamos a elegir la opción de lista y aquí en los datos de la lista pues van a ser los productos vamos a seleccionar todos los productos hasta aquí presiono listo lo tienes igual que yo muy bien continuamos le doy en aceptar perfecto ya tengo tres criterios que van a ayudar bastante vamos a hacer esta columna un poco más grande no hay ningún problema a esto le vamos a poner el mismo formato de color azul para que se entienda un poquito más a estas tres de aquí listo tenemos mes vendedor y producto a esto le ponemos unos bordes y ya yo voy a elegir si quiero saber en el mes de enero Juan cuántos camarones a la guanaba la vendió ojo está está interesante esta fórmula vamos a poner aquí le vamos a poner contar punto sí punto conjunto abrimos el paréntesis y vamos viendo paso a paso hace rato lo hicimos con el wizard o el apoyo por parte de lo mismo excel para poderlo hacerlo ahora lo vamos a hacer de manera totalmente manual a ver si nos queda para que ustedes sepan diferentes maneras de poderlo hacer me pide el rango el principal aquí hay un pequeño error ojo yo lo que quiero es dineros entonces no es contar es sumar y si te fijas esta de sumar ya me está pidiendo cosas diferentes lo primero es el rango de la suma aquí yo me di cuenta luego luego que estaba mal porque no me estaba pidiendo la suma ok ponga mucha atención porque eso es muy común que les pase a mis alumnos en clase y no quiero que les pase en su evaluación y por tantito ya en la vida real en los trabajos aquí queremos una suma entonces es sumar cuando queremos solamente contar la cantidad es contar puntos y punto conjunto en este caso es sumar puntos y punto conjunto otro error muy común es que le pongan suma punto sí punto conjunto no les va a dar nada rango de la suma vamos a ver la columna de los dineros que es la g luego coma que sigue el rango del criterio 1 cuál es mi criterio 1 bueno aquí lo tenemos muy sencillo mi criterio 1 es los meses los meses en donde están en esta columna entonces la selecciono la c luego le pongo una coma y mi criterio 1 pues va a ser precisamente el mes de esta celda ahorita es enero pero puede ser cualquiera dentro de los 5 meses coma luego me dice el rango del criterio 2 y luego el criterio 2 el criterio 2 sería el vendedor entonces mi rango de los vendedores me voy directamente a la columna D pongo una coma y pongo a mi vendedor en este caso es Juan lo divido o lo separo por una coma como me lo está indicando aquí y necesito mi rango del criterio 3 y mi criterio 3 que sería mi producto entonces mi rango sería este no este no porque este lo tengo nada más poquito es toda la columna completa donde están todos mis productos en este caso es la F pongo una coma y ahora sí lo que voy a poner por último es mi criterio que es este de aquí cierro mi paréntesis si te fijas ya tenemos todo el rango de la suma el rango del primer criterio el primer criterio el rango ojo aquí no hay necesidad de fijar nada porque solamente es una sola función presionamos enter y aquí tenemos la opción 0 a lo mejor Juan en enero no vendió ningún camarón vamos a ver vamos a ver Alonso vamos a ver Mariana vamos a cambiar de producto y vamos a ver qué pasa vao ahí está mira ya salió ensalada mazamitla se vendieron 210 Mariana espumoso vendió Mariana filete miñón no se vendió en ese mes y listo aquí podemos jugar con los meses y qué fue lo que se vendió vamos por ejemplo a junio luego Mariana y luego vamos a ver si vendió vago de pescado si 230 pesos vendió también de aquí podemos hacer esa configuración te fijas ahora Mariana vamos a ver en junio si vendió camarones a la guanábana si 3000 pesos de camarones a la guanábana muy bien cuánto vendió de corona cuánto vendió de vino espumoso y así tú puedes identificar por vendedor por producto qué es lo que está vendiendo en particular cada uno de los vendedores y en cada uno de los meses si te fijas aquí ya nos está dando muchas alternativas con las que tú puedes jugar en este caso yo puedo poner categoría puedo poner mesa le puedo agregar un criterio más nosotros podemos jugar con lo que son las funciones de Excel y podemos hacer prácticamente todo lo que queramos podemos cambiarle también las categorías si es cliente frecuente cuántos clientes frecuentes atiende atendió Mariana en el mes de mayo de enero si podemos poner aquí en lugar el producto cuántos clientes frecuentes podemos hacer todo lo que nosotros queramos ya sabiendo utilizar la función contar.si sumar.si aquí por ejemplo ok son 300 pesos pero yo quiero saber cuántos productos fueron entonces le voy a poner aquí para esta opción le voy a poner contar.si punto conjunto para completar esto ya nada más fíjense nada más ya es casi casi lo último contar el rango del criterio 1 y el criterio 1 mi rango del criterio 1 es el mes entonces me voy a ir aquí al mes le voy a poner una coma y luego le voy a poner mi primer criterio que en este caso sería este coma en este caso no me pidió la suma simplemente es el rango del criterio y el criterio sigue el del vendedor en donde tengo los vendedores bueno aquí coma y el siguiente rango es de los productos entonces este de aquí coma y nos vamos a ir a este de aquí entonces ya tenemos C y luego A2 y luego D aquí me faltó ponerle me estoy brincando este de aquí pero aquí me lo dice por colores coma fíjate ya me está poniendo aquí la fórmula azul rojo rojo es este luego verde luego otro color como moradito y otro color rojo más clarito que es este de acá los demás colores que no vemos son los que están aquí en las columnas aquí cada color me ayuda a identificar que es lo que estoy seleccionando al final cierro mi paréntesis presiono la tecla enter y ya tengo aquí que me vendió un vino espumoso con valor de 300 pesos y aquí ya lo podemos complementar fíjate nada más si yo le pongo Alonso me vendió dos obviamente porque tiene un valor de 300 pesos el vaho de pescado no se vendió ninguno en junio al menos Alonso no los vendió vamos a ver si Alonso vendió en enero Alonso que está pasando pues simplemente no me vende el vaho de pescado hasta marzo me vendió dos vaho de pescado entonces aquí podemos identificar qué está pasando con nuestros meseros y por qué no están vendiendo ciertos productos que nosotros sabemos que nos deja más al restaurante verdad entonces aquí podemos identificar y poder hablar y capacitar mejor a nuestros meseros como puedes ver se puede hacer infinidad de cosas con estas funciones Excel solamente estoy dando algunos ejemplos con este archivo espero que vayas a la par conmigo si te trabaste en algo regresate un poquito a donde hayas quedado aquí en la parte de abajo en la descripción del video voy a tratar de poner con tiempos donde se fue viendo cada una de las cosas para que si te tienes que regresar a algo en particular simplemente le des clic en el minuto y segundo donde estamos viendo específicamente cada uno de los ejemplos te tengo un reto y está bastante interesante aquí yo le agregué también la mesa y el tipo de cliente entonces en lugar de tres criterios van a ser cinco criterios por ejemplo aquí Mariana la cola de langosta en la mesa uno en enero no ha vendido pero si nos cambiamos directamente a la mesa dos vimos que vendió una cola de langosta y así podremos hacer con otros diferentes platillos específicamente de Mariana mira también vendió la mesa dos dos churros entonces así podemos ir trabajando con cinco opciones directamente solamente a la fórmula que ya habías hecho le tienes que agregar dos más los primeros los primeros que lo hagan y me lo manden a lo que es el Classroom van a tener una consideración especial a la hora de su examen si no eres mi alumno no te preocupes mándamelo de todos a mis redes sociales ya sea en Facebook o Instagram me mandas un mensaje privado y me mandas el archivito y yo ya te digo si está bien o qué fue lo que te faltó quieres aprender más cosas de Excel no te preocupes aquí a la derecha está apareciendo una lista de reproducción de todos los videos que tengo de Excel te lo recomiendo todos tú puedes elegir desde básico hasta intermedio dale click nos vemos